Hola, soy Aldo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué decimos patadas cuando tiramos patadas y tiramos patadas con los pies? No tenemos patas, tenemos pies. Debería ser piezadas. Pero seguramente también se han preguntado por qué no existen carros que funcionen con agua. ¿Acaso no hay esos carros ya? ¿O acaso mataron al que lo inventó? ¿Quieres saber la respuesta a todas esas interrogantes, menos a la de las patas? ¡Sí! Tal vez hayas visto por ahí en las redes la historia de alguien que inventó un auto que funcionaba con agua y lo asesinaron. Lo más probable es que haya sido en un video de una página de misterios y conspiraciones. ¿Pero qué tan cierto es esto? El supuesto inventor era Stanley Allen Mayer, quien en la década del 90 afirmó haber creado una celda de agua, la cual podría usar agua como combustible en lugar de gasolina. Básicamente lo que describía Mayer en su patente era que la celda dividía el agua en sus elementos componentes, hidrógeno y oxígeno. Luego el gas hidrógeno se quemaba para generar energía en un proceso que reconstituía las moléculas de agua, reiniciando así el proceso nuevamente. ¿Les suena algo conocido? ¿Sí? Supusieron bien. Yo ya sé lo que están pensando. La máquina del movimiento perpetuo, por supuesto. Ya saben, echamos agüita, la descomponemos en hidrógeno y oxígeno, quemamos el hidrógeno con el oxígeno y obtenemos vapor de agua y volvemos a poner el agua en la máquina, lo descomponemos, lo quemamos, sale agua y así. Hemos visto hace unas semanas nomás en el video sobre cristales de tiempo que hacer algo que tenga movimiento perpetuo es imposible, a no ser que se dé en el laboratorio bajo condiciones que no son normales. Un auto no tiene condiciones de laboratorio, así que por ahí nomás los científicos se mostraron escépticos con su invención. Un artículo en la revista Nature describió las afirmaciones de Meyer como un mito más del agua como combustible. Pero tampoco es que hayan rechazado este asunto porque simplemente hayan dicho Ah, es otra de esas máquinas de movimiento perpetuo. Next. Hay otros motivos. En 1996 un tribunal en los Estados Unidos declaró el invento oficialmente como fraudulento después de que dos inversores que compraron los derechos a hacer negocios con esta tecnología lo demandaron. Se suponía también que un profesor de ingeniería eléctrica miembro de la Royal Academy of Engineering tenía que revisar el vehículo para probar si las afirmaciones extraordinarias eran ciertas. Sin embargo, Meyer no permitió que lo hiciera pruebas poniéndole excusas de todo tipo. Todo esto está documentado. Pueden encontrar como siempre los enlaces en la descripción. El tribunal concluyó que no había nada revolucionario en la celda y que simplemente usaba electrónisis convencional y que no daba los resultados que Meyer afirmaba. También determinó que Meyer había cometido un fraude grave y atroz y le ordenó devolver a los inversores su dinero. Así que ¿para qué perder el tiempo en estudiar algo que tiene todas las evidencias de ser eso un fraude? Stanley Meyer murió repentinamente el 20 de marzo del 98 mientras cenaba en un restaurante. Su hermano afirmó que durante una reunión con dos inversores belgas, Meyer de repente salió corriendo y dijo ¡Me han envenenado! Pero después de una investigación policial exhaustiva se determinó que Meyer tenía presión arterial alta y murió de un aneurisma cerebral. Algunos de los partidarios de Meyer creyeron y siguen creyendo que fue asesinado para reprimir sus inventos. Cuando se le preguntó a uno de los inversionistas belgas acerca del asunto pues él afirmó que había estado apoyando financieramente a Meyer durante varios años y que lo consideraba un amigo personal y que no se sabía por qué estaban diciendo estas cosas. Ahora, tampoco es que el invento de Meyer haya muerto con él y esté oculto y reservado en algún lugar. Si bien las patentes se han expirado, son ahora de dominio público. Sí, están disponibles ahí para que todos los utilicen sin restricciones de pagos ni regalías. Pero adivinen qué, hasta ahora ningún fabricante de motores o vehículos ha incorporado el trabajo de Meyer. ¿Por qué será? Porque nos quieren controlar. Vamos, si están haciendo cada vez más autos eléctricos me van a decir que no va a haber alguna empresa que quiera desarrollar un auto que funcione con agua si es que esto fuera realmente viable. Sí ha habido por ahí una que otra empresa que ha querido hacerlo pero se encontró con la misma pared de la inviabilidad o terminó siendo un fraude. Igual, pese a todo lo que estoy diciendo ahora, siempre va a haber quien va a decir que todo es un complot y que lo mataron y que todo está arreglado para seguir controlándonos y así es como operan los agentes del orden mundial. Bueno, lamentablemente no hay nada que pueda hacer por quienes piensan así. Solo les puedo desear mucha suerte. Pero, ¿por qué no podemos tener autos que funcionen con agua? Algunos podrán decir, ya los hay. Pero, como diría un amigo mío, esto no es verdad. A lo que se refieren es a los autos que funcionan con hidrógeno siendo que muchos tienen la idea equivocada de que se trata de un auto que funciona con agua porque el producto final es agua, es vapor de agua. Pero, el poder para mover el vehículo en realidad proviene de la quema de hidrógeno. O sea, el agua en sí misma no es el combustible. El hidrógeno sí. Muy aparte de lo de la máquina del movimiento perpetuo de Meyer de acuerdo con las leyes de la física no hay forma de extraer energía química solo del agua. Por eso es que no podemos hacer vehículos que funcionen con él. El agua en sí es muy estable, contiene enlaces químicos muy fuertes. Se requiere de mucha energía para romper esos enlaces estables. Sí se puede hacer, pero como digo, es mucha energía para separar el agua de sus elementos. Y esta no compensa con la cantidad de energía que se utilizaría para impulsar un automóvil. No se puede construir una máquina lo suficientemente pequeña como para que haga electrólisis del agua o descomponga el agua de sus elementos y encaje en un auto así de pequeño. No, al menos por ahora no lo hay. Pero, ¿y entonces cómo funcionan los autos de hidrógeno? ¿Acaso no hay autos de hidrógeno en el mercado? Pues sí hay unas compañías que los están desarrollando y no son un tipo completamente diferente de auto. Esto tal vez les puede hacer volar la cabeza a algunos así que agárrense el cerebro. Los autos de hidrógeno son en realidad autos eléctricos. Tendemos a pensar en los vehículos eléctricos solo en términos de vehículos que funcionan con baterías como los Tesla, pero a pesar de que funcionan con combustible gaseoso, las pilas de combustible de hidrógeno en realidad producen electricidad. Así se llaman estos dispositivos, pilas de combustible o células de combustible o celdas de combustible. Estas son muy diferentes a las baterías. La enorme batería de iones de litio en el vientre de un Tesla modelo S almacena energía eléctrica como voltaje a través de un ánodo y un cátodo. Una pila de combustible como la que tienen los autos de hidrógeno en cambio produce electricidad mediante reacciones electroquímicas entre un combustible, que es normalmente hidrógeno, y el oxígeno del aire. Durante la reacción el hidrógeno y el oxígeno se combinan para producir energía eléctrica y vapor de agua inofensivo como subproducto. Si la reacción química inicial es lo suficientemente grande, puede mover un vehículo completo. Ya sé lo que están pensando otra vez, ya los conozco suficiente. Pero dijiste hace un rato que un auto no puede componer el agua en hidrógeno y oxígeno porque es muy costoso y no compensa. Por eso no hay autos de agua, entonces ¿de dónde obtienen estos autos el hidrógeno? Pues de otro lado, en el auto no pasa. Por ahora solo hay unos cuantos lugares donde puedes cargar de hidrógeno tu auto de hidrógeno en el mundo. Y es que aún no es una opción viable para que pueda reemplazar los autos que utilizan combustibles fósiles, porque por el momento el hidrógeno también se puede producir a partir de ellos. Desde el 2020 la mayor parte del hidrógeno, el 95%, se produce a partir de combustibles fósiles mediante reformado con vapor u oxidación parcial de metano y gasificación de carbón con solo una pequeña cantidad por otras vías como la gasificación de biomasa o la electrólisis del agua. Estos procesos siguen produciendo algo de dióxido de carbono, por lo que el combustible de hidrógeno en sí no es 100% limpio. Pero se compara favorablemente con las emisiones de CO2 relacionadas con las baterías eléctricas e híbridas y obviamente es mejor que cualquier vehículo de combustible fósiles en términos de impacto ambiental. Además, la cada vez más aceptada energía nuclear puede producir hidrógeno de manera mucho más fácil y eficiente y sin tanta contaminación como lo hacen los combustibles fósiles. Entonces, para una movilidad verdaderamente sostenible y que no contamine, el hidrógeno es un combustible que no se puede ignorar. Sin embargo, el mayor inconveniente es que desarrollar una infraestructura completa de reabastecimiento de hidrógeno donde se produce el gas y luego se transporta a las estaciones, llevará miles de millones de dólares y varios años para desarrollarse. Muchos están de acuerdo en que la clave para fomentar los vehículos de hidrógeno es convertirlos en parte de una economía del hidrógeno más amplia. O sea, construir estaciones de servicio solo para vehículos que utilicen hidrógeno no funcionaría. En lugar de eso, se debería ir incorporando hidrógeno a toda la variedad que tenemos, desde reabastecer automóviles hasta almacenar energía en los hogares. Si bien aún no tenemos todo esto, hay que tener paciencia, ya vendrá. Igual si tuviéramos la infraestructura para abastecer autos ahora mismo, los vehículos de hidrógeno todavía enfrentan el problema de los costos. El Toyota Mirai, por ejemplo, ronda los 70 mil dólares americanos. Esto es mucho para pagar, obviamente, pero al igual que otros automóviles eléctricos que ya están en el mercado bien posicionados, a medida que la tecnología mejore y se generaliza, los precios deberían comenzar a caer. Así que ahorren, que vale la pena. Eso van al espacio, uno de dos. Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya sido de provecho y que hayan aprendido algo nuevo. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.